el capítulo 5 de una mujer con todo una mujer con todo tiene el hábito de sonreír y en mi análisis exhaustivo para este libro el cual dice con mucha responsabilidad y entusiasmo pude analizar que una de mis cualidades más fuertes que me ha bendecido es mi sonrisa mi actitud de sonreír en medio de cualquier adversidad mi actitud de sonreír en medio de cualquier problema estudiemos un poco acerca de la ciencia sobre la importancia de sonreír mejora la salud del cerebro fortalece el corazón y previene enfermedades y yo sigo sonriendo sonriéndole a la vida sonriendo por el amor de Dios que es impresionante el amor de Dios es impresionante es tan impresionante que él insiste insiste en hablarnos insiste en amarnos insiste él es tan insistente y por eso nos mantiene informados en su gran amor y en su gran verdad hoy salía la noticia donde la OMS la Organización Mundial de la Salud dice que viene una ola mucho más fuerte y mucho más agresiva yo dije dentro de mí dentro de mi interior dije descubrieron América porque cuando no se hacen las cosas correctamente el fruto y la cosecha no va a ser nada de buena así que por lo menos dijeron algo muy relevante que ante toda esta falta de obediencia a nivel mundial ellos dijeron que como no se están siguiendo las instrucciones pues se espera algo más grande eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud qué cosas no qué cosas parece que había un dicho que decía mi abuelita es mejor precaver que tener que remediar pues parece que lo que viene es tener que remediar se acuerdan de ese refrán que dice es mejor precaver que tener que remediar pero así es la vida nosotros seguimos de pie y seguimos de frente y seguimos hablando la verdad a mí no me respalda el ser humano a mí me respalda el Espíritu Santo de Dios y a él sí que yo le tengo que dar cuentas y a él sí a él sí por eso yo sigo aquí de pie ¿sabes cuál es la táctica número uno del diablo? intentar intimidarte decir que uno está mintiendo para que tú hagas silencio y empieces a temblar y te asuste y te dé tanto miedo ¿sabes qué? esa táctica es tan vieja del diablo querer intimidar a los voceros de Dios que ya yo me la sé esa norma de él y esa regla me la sé por años luz así que yo no voy a hacer silencio y no me intimidan no ha nacido la persona ni nacerá porque el único que me hace temblar a mí se llama Jehová Dios de los ejércitos Jesús de Nazaret ese me hace temblar si ningún ser humano tiene ese nombre no importa que sean dueños de lo que sea a mí no me así que en esta hora yo sigo abriendo mi boca porque repito no ha nacido ni nacerá alguien que pueda intimidar a alguien que está buscando del rostro de Dios y su justicia seguimos hablando la verdad seguimos diciendo la verdad y les voy a decir más a mí no me tienen que hacer el mapa completo para yo obedecer la voz de Dios hay gente que está pidiendo evidencia hay gente que quiere saber si es la OMS o son los presidentes mire señor señora cuando usted conoce verdaderamente quién es el que es y quién es el que está hablando no matter what decimos acá en English ahí donde tú estás abre los ojos a la verdad porque la verdad es una sola y la verdad está gritando en la azotea usted sabe donde yo estoy en la parte de arriba de mi casa y está gritando la verdad la verdad grita y la OMS está anunciando busque la noticia es más la voy a postear ya mismo cuando termine en Facebook la voy a postear para así darle promoción a ellos también necesitan promoción la OMS está diciendo que la ola que viene es mucho más grande pero eso para eso no hay que ser inteligente ni hay que descubrir América si no se están siguiendo las normas que hay que seguir que usted espera si no se siguen las normas que hay que seguir que usted espera que esto sea no sé Disney o Alicia en el país de las maravillas si no se están siguiendo las normas obviamente no hay que ser ni médico para el que se moleste que hay gente que se molesta que dice pero es que ya no es médico nada pues piense que yo soy no sé ingeniera no importa piense que yo soy ingeniera o arquitecta pero dos más dos es cuatro si no seguimos las normas qué va a pasar y por qué se molestan es que ya no es médico pues piense que soy arquitecta es que tengo dos dedos de frente y soy una persona inteligente para que los que se molestan que yo digo que soy médico pues no se piense qué me quieres decir que soy profeta pues dime profeta que predico pues dime que predico ponme el título que tú quieras eso a mí no me importa a mí me importa decir la verdad si quieres me cambio el título ahora voy a decir que soy arquitecta pero dos más dos es cuatro y siguen haciendo las cosas al garete la siguen dando al garete y sin una cabeza porque aquí todo el mundo quiere opinar todo el mundo quiere mandar pero nadie quiere seguir instrucciones ¡ay! ¡leluya! esto está bueno todo el mundo quiere hablar todo el mundo quiere opinar todo el mundo quiere muchos likes pero la gente no quiere no quiere escuchar escuchar oiga mira use esto es usar los oídos y nada más y usted sabe por qué Calderón Ruth Calderón no voy a decir que soy médico para que no se molesten usted sabe por qué yo me molesto porque cuando yo estoy en la oficina trabajando en mi oficina la que tiene que ver a la gente llorando con el COVID-19 soy yo no son las personas que están en la televisión y en la radio no ellos no son los que tienen que ver esos asuntos porque con la boca es un mamey con la boca es un mamey opinar de la gente pero vengase acá vengase al fil vengase a ver pacientito muriéndose para que entonces usted hable y hable con gusto pero siendo usted nada de la salud y opinando yo no me atrevería yo no me atrevería eso se llama soberbia y eso se llama orgullo orgullo y soberbia y eso solamente lo distingue al diablo a mi Cristo no lo distingue ni la soberbia ni el orgullo y en esta hora usted sabe cuánto me preocupa lo que piensen de Ruth Calderón le voy a decir cuánto me preocupa nada así que en esta hora a mi lo que me preocupa es que usted se siga durmiendo como usted se acuerda de Caperucita Caperucita por ahí viene el lobo por ahí viene el lobo y Caperucita bla 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 como estamos nosotros sin mascarilla y al carete por ahí viene el lobo si te comió el lobo ¿sabes por qué fue? porque no escuchaste a lo que te están diciendo la verdad prefieres pensar ella será médico no es médico si es médico no será oiga por favor póngase a escuchar a Dios y si hay alguien a estas alturas que está diciendo pero y que ella habla ay yo no entiendo pero porque ella habla de vitamina yo no entiendo pues mire verdaderamente usted se fue 17 usted no me puede decir que está orando y ayunando como Gille Ávila porque una persona con dos dedos de frente que esté orando y ayunando como Gille Ávila sabe que lo mejor es lo que viene el avivamiento pero antes del avivamiento esto es una sacudida es una sacudida ¿cómo es posible que estemos preocupados a estas alturas si yo tengo 500 views o tengo un millón de views Dios mío Padre de la gloria esto es en serio que están preocupados que yo tengo un millón de views o tengo 500 oiga señores preocúpese preocúpese señor amado como tú estás con Dios porque usted sabe cuánto usted saca con juzgarme a mí que usted sea juzgado por aquel por aquel y el diablo siempre usa la intimidación y usted sabe como yo tiemblo ¿verdad? mi amor de mayores batallas yo sí que he sido procesada aleluya de más mire yo sé lo que es ir a la guerra dale no me intimidan cuando todo pase y cuando Dios haga lo que va a hacer a mí no me estén llamando para pedirme perdón ya yo te perdoné ni uses el teléfono para pedirme perdón ya yo te perdoné porque la ignorancia es atrevida la ignorancia es atrevida y yo no sé ni por qué yo dije todo esto ah porque yo estaba en la ley 5 de una mujer con todo y una mujer con todo dice que la sonrisa no la debes perder que la pierda el enemigo de las almas porque ya le está derrotado si usted se ama si usted ama a su familia no haga el ridículo permitiendo hacer las cosas al garete julio y agosto si usted no me cree a mí porque todavía no saben si soy médico o no y yo estoy tan preocupada por eso bien preocupada ni duermo dale ni duermo ay la ignorancia es atrevida escúcheme bien escuche a los de la ONU están anunciándolo los de la ONU lo están diciendo porque como ellos tienen más nombre pues escúchenlos a ellos no sigamos al garete cuidémonos que nos cuesta cuidarnos dos meses más que nos cuesta cuidarnos dos meses más no nos cuesta nada no nos cuesta nada cuidarnos dos meses más pero si la forma de usted orar es atacarme a mí pues yo me quedo sentadita durmiendo y gozándome el capítulo 5 que la sonrisa no se va a perder ni el gozo se va a perder porque el que dice la verdad duerme tranquilo muchas bendiciones cuídate sigue protegiéndote lo dijo la OMS y la ONU no Ruth Calderón nada más bye bye ¡Bye!